Amigos, estábamos recorriendo el stand, el maravilloso stand de Brasil y nos encontramos al subsecretario de turismo de la ciudad de Rosario, Diego Paladini. Hola. Bueno, ¿qué tal? Buenas noches. Disfrutando la última caipirinha. La última. Por este año. Solamente toma caipirinha en el encuentro de colectividad. No, sí, la verdad que acá uno aprovecha para probar bebidas y comestibles que durante el año no acostumbra. Aparte tiene un toque especial la que hacen acá. Bueno, puede ser, puede ser, sí. Diego, que estamos ya en el último día de este 31º encuentro y fiesta nacional de colectividades. ¿Cuál es tu balance? Bueno, la verdad que estamos muy contentos. Ha sido muchísimo el público aquí acompañado. Cada vez estamos viendo que se acercan más familias. Hay mucha gente, eso es lo que nos dice nuestro observatorio. Cada vez hay más gente del interior. En realidad alrededor de un 40% está acompañándonos gente que es de los alrededores de Rosario, de 100 kilómetros a la redonda. Bueno, la verdad que con mucho éxito y aparte por lo que nos dice la gente de las mismas colectividades está muy, muy contento. Bueno, hoy agregamos un día más. Por las inclemencias del tiempo que pasaron en la semana, la municipalidad decidió correr un día más hasta las 23 horas del día de la fe. Y el público por lo que vemos ha respondido muy bien. Así es, así es. La verdad que ha sido muy parejo los días de semana. Muy bien, muy contento. Nosotros que recorremos todos los predios nos hemos encontrado con dos notas importantes. Una es la cantidad de gente casi pareja todos los días. Sí. El viernes inicial que es un récord en la historia de colectividades, la multitud que había el primer día. Y varias colectividades ya nos han confesado que han vendido este año más unidades, no un montón de dinero que obviamente va a ser mayor, sino unidades de platos o de tragos o lo que sea que años anteriores. Eso está demostrando también la importancia que tiene, o sea, la correspondencia con la mayor cantidad de público. Sí, por eso nosotros estamos notando los días de semana muy nutridos y al haber más familias es probable que las unidades de cada uno de los productos se incrementen, ¿cierto? Contame, ustedes llevan varios meses organizando la fiesta. Esto arranca en general, hay mucha gente de la ciudad que no conoce, que para organizar estos 10 días se trabaja desde el mes de marzo. Toda la gente de las colectividades con sus plenarios mensuales que realizan. Y aparte, todas las reparticiones municipales, o sea, lo que es servicios públicos, lo que es alumbrado público, lo que es hidráulica, guardia urbana, instituto del alimento, higiene, la basura, toda la logística. La GUM, Defensa Civil, el CIES. Todo el control, el CIES. Son todas las reparticiones municipales que trabajan para la fiesta, que es la más popular sin duda de la ciudad. Sí, la más grande. Mucho trabajo que no se ve, pero que está. Ahora, hay una cosa que sí se ve, y este año hay que reconocerlo, que es lo lindo que está el predio. Este año está muy prolija la fiesta y tiene que ver con las obras que se hicieron. Bueno, todos los años tratamos de ayudar para mejorar esto. Este año se hicieron algunos senderos de material permanente. Lo que era el sendero de las dos vías, se hizo un punto panorámico, que se observa el monumento, se observa el río. Ha habido también rampas especiales para los discapacitados motrices. O sea, todos los años tratamos de... Se ha incrementado en algunos lugares la iluminación. La verdad que la gente de limpieza, de higiene urbana, ha incrementado en todos los stands, los tanques de residuos para los materiales orgánicos que antes no existían. O sea, todos los años tratamos de mejorar un poco más. Se ha notado mucho este año la siembra que se hizo en los años anteriores en cuanto al armado de los stands. Cada colectividad ha hecho también mucho mejor su parte. Eso es lo que me conocemos. Sí, es probable. El año pasado se realizó todo bastante más desprolijo porque se nos vino el tiempo encima. Había un problema con el predio que no se terminaba de inaugurar por parte de la provincia. Hubo una serie de iras ahí venidas, pero con este año se pudo trabajar con más tiempo. Y bueno, los resultados están a la vista. Están a la vista. Una fiesta hermosa. Tranquilamente se ha superado el millón de visitantes, como decimos, cada año. Nosotros a eso le ponemos la firma. Y bueno, y se ve. Así es. Sobre un piso de 800.000 a un millón seguramente como techo, este año estamos en esa cifra. Sí, tranquilamente. Sobre todo con aquel viernes, importantísimo récord con que inició la fiesta. ¿Y algún proyecto, alguna idea para el próximo año? No, esperemos. Ahora después que termina esto, a partir de febrero, marzo, empezamos a recoger inquietudes. Siempre hay cosas nuevas que se agregan. Yo quiero destacar lo de ayer, que la fiesta de colectividad más importante que tiene el país, juntó a las 9 de la noche a todos los grupos de baile infantiles en un minuto de reflexión por los acontecimientos mundiales de público conocimiento e invocando la paz mundial. Es algo que nos erizó mucho y que nos emocionó a todos. Así es. Nosotros desde rosarinos.com llevamos 17 años cubriendo la fiesta ya. Y siempre hemos peraltado la fiesta en cuanto a un ejemplo de convivencia pacífica entre pueblos, culturas, costumbres. Siempre vivimos o queremos ver a la fiesta, mucho más que una fiesta, sino como el símbolo de una nación humana unida y en paz. Así es. Bueno, esa es la esencia de esta fiesta que, digamos, reivindica todo lo que nuestros abuelos vinieron a hacer en nuestro país, de distintas partes del mundo, a tener un proyecto de vida. Muchísimas gracias, Diego. Bueno, gracias a ustedes y suerte con el programa. Gracias. Conversábamos con Diego Paladini, el subsecretario de Turismo de la Ciudad de Rosario, de la Municipalidad de Rosario. También es miembro del Comité Directivo del Ente Turístico Rosario. Bueno, aquí, en el stand de Brasil, del Club Argentino Brasileño, el 31º Encuentro y Fiesta Nacional de Colectividades. Para colectividades.com.ar, en el Grupo Nueva Región. Y les habla Gabriel Gómez Fiori, en la nota, Irene Smith, en Cápara. Muchas gracias. Bueno. Gracias. 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 Gracias.